El pedido de la señora Midori 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 Y bailemos, ¡eh! Como mucho este barroje que tú lento Dices que no se va a llevar ese tiempo Porque yo me voy a dar conmigo también A lo que deja la mujer Sé que se haga tu belleza Que no te firmeza, que no es tu belleza Muévete, muévete, muévete Hoy de cada vida está llena de vida Sobre las dos manos, la luz más rica Hoy está la soltera y la que no también Sin miedo, muévete, muévete Hoy de cada vida está llena de vida Yo solo la mire, me gustó, me pegué, le mire Y bailemos, ¡eh! La noche está para un reggaetón Dices que no se va a llevar ese tiempo Yo solo la mire, me gustó, me pegué, le mire Y bailemos, ¡eh! La noche está para un reggaetón Dices que no se va a llevar ese tiempo ¡Vale conmigo! La noche está para un reggaeton lento Si es que no se va a ganar así Toda mi vida no te digas Es una visión a seguir Y se nos hace un momento Y no te agradeces lo hacemos ahora No te pongas en vida Estamos de ir a solas Yo solo la migra me gustó El peor hoy en que te bailemos La noche está para un reggaeton lento Si es que no se va a ganar así Yo solo la migra me gustó El peor hoy en que te bailemos La noche está para un reggaeton lento Si es que no se va a ganar así Yo solo la migra me gustó El peor hoy en que te bailemos La noche está para un reggaeton lento Si es que no se va a ganar así Yo solo la migra me gustó El peor hoy en que te bailemos La noche está bailando dentro de mí No te dices que no sabés, no es el tiempo ¿Qué me hace ver? Me trajo su funda Es un tránsito que yo me quedé Como un niño con su leche que nunca fue a comenzar ¡Bravo, Gina! ¡Un aplauso para ella! ¡Y una sorpresita! ¡Sorpresita! ¡No, no, no! ¡Ay, por! ¡Ay, por! ¡Ay, por! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ay, por! ¡Ay, por! ¡Ay, por! ¡Ay, por! ¡Aplausos! 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 ¡Aipo va a dirigirse a todos ustedes para unas palabras! ¡Adelante! ¡Aplausos! 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 ¡Emocionado! ¡Aplausos! 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 Ahora en español Gracias Gracias A todos Adelante a bailar Música metro Música 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 Música